El Evangelio de San Lucas capítulo 9 versículos 22 a 25 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho Ser desechado por los ancianos Somos sacerdotes y escribas Ser ejecutado y resucitar al tercer día Entonces decía a todos Si alguno quiere venir en pos de mí Que se niegue a sí mismo Tome su cruz cada día y me siga Pues el que quiera salvar su vida la perderá Pero el que pierda su vida por mi causa La salvará ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero Si se pierde o se arruina a sí mismo? Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos ya en cuaresma Estamos entonces en un camino de seguimiento del Señor Tratando de escuchar su palabra para ponerla siempre muy en práctica ¿Y qué nos dice el Señor? El que quiera seguirme Mira, dos condiciones básicas El que quiera seguirme Niéguese a sí mismo Es decir, convéncese de que no es solo lo que tú quieres Lo que te puede dar felicidad No Niégate y entrégate al querer de Dios Es decir, haz que tu voluntad Comulgue con la voluntad de Dios Haz que lo que tú quieras Llegue a ser lo que Dios quiere de ti Como decía alguien muy bellamente Señor, lo que tú quieras Eso quiero Es llegar a comunicar con la voluntad de Dios Es entonces entregarse Entregar mi voluntad y entregarla al Señor Es realmente hacer esa entrega hermosa, bella y posible Y en segundo lugar, tomar el yugo Es decir, caminar con Jesús ya el resto de la vida Sabemos que el yugo es como aquel travesaño Que se coloca sobre todo a los bueyes En primer lugar a uno y luego se le coloca al otro Y ya empiezan los dos a caminar en la misma dirección Y por los mismos lados Tomar el yugo, es decirle a Jesús Señor, yo quiero tomar tu vida como mi vida Yo quiero hacer de tu existencia mi existencia Yo quiero hacer de tus deseos mis deseos Es la conversión que el Señor pide de nosotros Y que nosotros queremos siempre llevar adelante Más y más y más en nuestra existencia Señor, tú sabes entonces Que yo quiero tomar el yugo que es tu cruz Quiero tomar tu cruz como yugo Y llevar mi vida como tú Y así viviré como tú lo dices en el Evangelio El hijo del hombre El hijo del hombre será ejecutado Pero resucitará Nosotros tal vez tendremos que luchar Y nos veremos a veces en diferentes problemas Pero contigo Señor Resucitaremos estaremos siempre en una vida nueva y mejor. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.